¡Vivo! 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 Sigue lo que tu mami te dio, ya muévelo Y si aguantas presión, guállalo No me cuqueten cuidao, si te luchas te va por ley Shorty con tu corte, no hay que dar soporte Conmigo que nunca si no estoy hablando de la corte La música está movida, le subí la velocidad Pa' que rebote esa chapa como si fuera el resort Con ese baile, ven, 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 enloquece Con ese baile, ven, 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 ven Me escapa acá, ven, ven, ven Con ese baile, ven, ven, ven Me enamoré usted, ven, ven Con ese baile, ven, ven, ven Suéltate más, suéltate más ¡Bum,um,um,um,um,um,um,ay,bum!